Y en este vídeo veremos los desafíos de reúne Unichips de la semana número 7. Son 3 desafíos como siempre donde vamos a poder conseguir nuevos Unichips, así que quédense hasta el final del vídeo para enterarse de toda la información. Antes que nada, lo único que te pido es que te vayas a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo de la esquina que dice Apoya a un creador, y escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarás ayudando muchísimo al canal, así que muchas gracias a todos por el apoyo chicos. Código EIVAX. Y ahora sí, vamos allá con las ubicaciones. Se reúne Unichips en Pueblo Pesquero. Y continuando, Crack, con la información, es bastante sencillo, ¿ok? Los 3 Unichips, de hecho, los conseguimos en esta parte de Pueblo Pesquero. Podríamos ir por aquí. Ok, voy a subir un momento. Déjenme que suba. Tenemos que ir a esta zona de Pueblo Pesquero. Y aquí conseguimos el primer Unichip. Fíjense chicos, en este edificio. Es como una especie de hotel típico, motel típico de Estados Unidos, ¿no? O algo así me recuerda. Se encuentra exactamente en este lugar. Ahí está. En el medio de Pueblo Pesquero, más o menos, ¿ok? Por aquí abajo. Pasamos a través de este. Y ya estaríamos desbloqueando el primer Unichips. Entonces vamos con los otros 3. O bueno, con los otros 2, para completar los 3. Y para estos 2 debemos ir ahora a la zona norte de Pueblo Pesquero, básicamente. Ok, podemos utilizar el coche. Podemos utilizar, de hecho, también una lancha. Porque aquí en la zona norte es que se encuentran los otros 2. Mira, el primero se encuentra justo aquí, ¿vieron? Ahí está. En este muellecito conseguiremos el segundo Unichip. Ok, aquí está. En esta parte exacta del mapa. Y vamos con el tercer y último. El cual también se encuentra en un muellecito, pero al norte completamente de Pueblo Pesquero. Justamente ahí ya vieron. Ahí lo están viendo, chicos. En esta partecita exacta del mapa. Ahí lo tenemos. Pasamos a través de él. Y listo. Yo reúno Unichips en cruceros cariñoso. Continuando, van a ser bastante sencillo. La verdad, es muy fácil este desafío. Lo primero que tenemos que hacer es ir, pues, a cruceros cariñoso. Que no es más que este lugar donde me encuentro ahora mismo. Mira, justo aquí, en esta islita. Ahí la ven, gente. A la derecha del Daily Bugle. Y al norte, por aquí, de todas estas islas. Justamente aquí. Entonces nos metemos en esta isla. Y por aquí ya vamos a ir viendo los Unichips. El primero se encuentra al lado de esta tirolesa. Justo aquí. Ahí tienen la ubicación exacta. De hecho, todos se ven en el minimapa. Para el segundo tenemos que meternos por aquí. ¿Ok? Y debemos entrar directamente al edificio. Entramos por aquí. Y nos vamos a la parte más alta. Gente, también pueden ir por aquí y escalar. A la parte más alta del edificio. Y justo aquí conseguirán el segundo Unichip. Y para el tercero es muy fácil. ¿Ok? Bajamos por aquí. Y fíjense que aquí en uno de los muelles lo conseguiremos. ¿Ok? Pasamos a través de él. Y listo. Se desreúne Unichips en mando de la OI. Y continuando, Cracks. Es muy fácil realmente. O bueno, no es tan fácil, les digo. Porque está medio complicado. Es muy enredada la ubicación realmente. Porque son laberintos dentro de caverna de control. Tenemos que venir primero que nada a caverna de control. Yo recomiendo que se equipen bastante. O sea, se pongan escudos ahí si pueden. Algún arma y tal. Porque hay muchas fuertes de la OI. Y está un jefe aquí dentro. Y además, es posible que encontremos enemigos. Entonces, mucho cuidado, gente. Es lo más complicado de este desafío. Lo de los enemigos y tal. Entonces, una vez entremos por aquí. Yo recomiendo entrar por esta parte de caverna de control. Aquí les dejo la ubicación exacta. Siempre que vean a un guardia de la OI. Traten de eliminarlo a lo lejos. ¿Ok? Para que no se les complique la vida. Y para el primero nichip, chicos. Cuando ya hayamos avanzado un poco por aquí. Mira, avanzamos un poco. Y ya está este agujero. Podemos meternos por aquí dentro. De hecho, fíjense que aquí atrás conseguiremos el primero nichip. ¿Ok? Justamente aquí. Pasamos a través de él. Y listo. No les enseño mucho. Bueno, os lo voy a enseñar igual la ubicación. Aunque con esto ustedes no van a hacer nada. Lo mejor es que sigan la ruta completa. ¿Ok? Y así van a poder conseguir todos los nichips. Pasamos a través de él. Vamos con el siguiente panel. Que parece que tenemos que ir por aquí. ¿Ok? De frente. De hecho, voy a tratar de no hacer ni cortes. Para que sepan muy bien cómo conseguirlos todos. Nos metemos por aquí. Por esta parte, gente. Seguimos por aquí la ruta. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Y ahora nos metemos por aquí. Y justamente aquí. Fíjense que conseguimos escondido este nichip. ¿Ok? El segundo nichip. Exactamente en este lugar. Ahí lo tienen, panas. Escondidísimo está el nichip. Vamos con el tercer y último nichip. Tenemos que salir por aquí. Y mucho cuidado porque este se encuentra un poco alejado. ¿Ok? Tenemos que pasar por todo esto en diagonal. Evitando cualquier guardia de la OI. O si ven algún guardia de la OI o los veo, ustedes lo eliminan. Por supuesto. ¿Ok? Mucho cuidadillo. Y tenemos que ir a aquella parte, chicos. Justamente. Mira. Ya ahí se está viendo el nichip. Pasamos por aquí. Subimos todo esto. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. De hecho, pueden guiarse por esta estructura gigante que ven a lo lejos. Esta estructura gigante. Voy a eliminar a esta. Ah, no. Este es el jefe. El jefe metrolío, chicos. Nos metemos por aquí. Mira. A la estructura. A la derecha. Justo por aquí conseguiremos el nichip. ¿Vieron? Ahí está. En el medio de este escudo. Aquí justo enfrente. Pasamos a través de estos nichips. Les dejo la ubicación también, aunque con esto no van a ser mucho. Y espero que les haya gustado el video y que les haya servido. De esta forma conseguiremos todos y cada uno de los nichips. Quiero que todo el mundo deje su me gusta ahora mismo. Dejar su pedazo de like. Suscríbanse al canal si no nos han suscrito para que no se pierdan todos los videos como este. Y nos vemos en la próxima.